Mili, ya tenemos la formación 4-2-2-2 y la de remontar partido, así que vamos a ver esta, tenéis las formaciones, las otras dos en el canal, en el último vídeo de táxica, ya que son para poner las cuatro juntas, son mis cuatro táxicas, las dos que te traigo en el vídeo de hoy y las dos anteriores, la última es para remontar partido, así que hoy vamos con la 4-2-2-2, que es muy parecida a la última que os traje, pero cuando el rival ponga alguna formación que a ti te contrarrecha un poquito la forma que tú tienes de jugar, o tu táctica en concreto, porque la táctica tiene para aprovecharte de alguna táctica y va peor contra otras tácticas, aunque sea meta, si el rival da la casualidad que tiene una táctica que te contrarresta la tuya, tienes que cambiar y poner en este caso esta para que te funcione, son las cuatro tácticas que yo tengo y te las voy a enseñar ya en el vídeo de hoy, hasta que metan un nuevo parche y vuelvan a cambiarlo otra vez, que espero que tarden mucho, así que vamos con la 4-2-2-2, estilo defensivo equilibrado, anchura 30 y profundidad 35, plan de juego balones largo, y desmarque en ataque, el tema de los desmarque en ataque, ya os lo expliqué, es más meta que pase dirigido y además a la hora de la movilidad y de la gente defender con CPU, pues nos da pie a meternos hasta la cocina de los rivales y funciona de loco, anchura 45, en algunas formaciones funciona de loco, en otras funciona mejor pase dirigido, pero es más meta desmarque en ataque y lo iréis viendo en los proplayers que lo irán teniendo cada vez más, futbolista en el área 5, en córne y falta por lo que tú quieras, así que vamos a tener una formación que es meta, un poquito para no perder la espalda y para dominar en campo rival las contras, bastante cómodo sin que suba todo el equipo, ¿vale? En la 4-2-2-2 tenemos que tener un box to box, un tío que sea defensivo, y en MCO pues un Neymar Messi por ejemplo sería la leche, pero yo en este caso estoy probando a Walcott para traeros la review, y tengo a Jensinho porque no lo voy a sentar porque realmente es un jugador top y me rinde igualmente de locos. En instrucciones, portero equilibrado, los defensas nada, los laterales los dos van a tener que darse atrás al atacar y avance, es una formación que no tiene extremo, entonces de forma manual sin que perdamos la posición del lateral ofensivo del rival o del extremo, lo vamos a tener atrás y cuando suba que lo haga pegado a banda para abrir un poco el campo, vamos a atacar como si fuera una 3-5-2 por esa parte que le demos para atacar. ¿Cómo subimos al lateral? O lo miras y le das L1 o haces una pared con el lateral y el lateral ya directamente sube para arriba como un loco, ¿vale? Así que los dos laterales quedarse atrás al atacar y avance. Los centrocampistas son destructores total, yo recomiendo que tengas un box to box, pero si tienes dos destructores totales lo único que te va a costar a lo mejor un poquito más sacar el balón, pero funciona bien también, yo tengo bien ir a 88 a Belling and Totti, que ya de por sí son bastante buenos, pero en este caso es el ejemplo perfecto. 1 destructor, alto fuerte y otro que es todoterreno, así que bastante, bastante bueno el ejemplo para traerlo y los dos cortas líneas de pase y quedarse atrás al atacar. El MCO derecho bajar a defender, entrar al remate y abrirse a banda, ¿por qué? Porque al ser MCO realmente ya va a estar muy metido dentro y lo que queremos es tener combinaciones con desmarque en ataque, vais a ver que se tira mucho para adentro o se tira mucho para afuera, aunque va a tratar más de abrir un poquito para afuera para pillar los espacios de esos. Y en el otro, en el izquierdo, bajar a defender y entrar al remate y luego arriba tenemos dos delanteros, el que sea un poquito más goleador por desmarcarse, yo en este caso lo tengo en el izquierdo y el otro que es un poquito más completo como Mbappé, más rápido y tal, pues lo tengo por defecto, ¿vale? Esto es un ejemplo bastante bueno, el Sunset, este lo tengo aquí porque os voy a traer la review. Y bueno, aquí tenéis la formación para remontar partido, yo en este caso lo tengo en ultraofensiva, ya sabéis que durante el partido puedes cambiar y tener hasta cuatro formaciones para elegir, ¿vale? Yo la tengo en la última para no tener que pensar y directamente ultraofensiva a remontar partido y le da y ya está, pero la puedes poner donde quieras. En este caso tenemos la 4-4-1-1 segunda, la que te viene entre paréntesis la segunda opción, porque es como la 4-4-2, pero no deja el hueco, la 4-4-2 era la más meta, lo que pasa es que estuve probando y la 4-4-4-2 lo que hace es que te deja un pequeño espacio entre el centro del campo y el delantero y si el rival tiene cinco defensas, que es lo más normal del mundo, cuando te va a perder tiempo va a perder el partido, para que tú lo pierdas, deja un hueco que es difícil de presionar. Ah, entonces vamos a poner esta que tiene un MCO y la verdad que va bastante bien para no dejar ningún hueco. Vamos a oficiar al rival para quitarle la pelota y remontar partido, lo que pasa es que, claro, una táctica un poquito arriesgada para cuando ya estamos perdiendo, no una táctica para jugar de inicio. Así que estilo defensivo, presión constante, anchura 45, profundidad 100, plan de juego, balones largos y creación de oportunidades, pase dirigido, anchura 60 porque queremos una formación súper fluida para atacar, no queremos espacios huecos, ni queremos paredes, ni queremos nada, queremos buscar portería y remontar partido. Yo, de hecho, cuando remonto partido, lo que hago, que la dejo, ya termino marcando uno o dos goles más y sentencio porque si no el rival te pone presión y cuando te pone presión el rival, si tú no pones presión, te come, ¿vale? Y como tengas mala conexión, como en mi caso, te come el doble, no te pueden ni mover. Así que cuando el rival te ponga presión, esta formación también la puedes poner y evitas que el jugador, de repente, se vuelven súper lento, súper torpe, no reciben un balón, le llega el balón al pie, le rebota, se va para banda, es una auténtica locura. Fútbolista en el área, todos, córner, tres, faltas tres, no por nada, sino por acumular gente arriba para tener segunda jugada. Y en instrucciones nos vamos, portero, equilibrado, centrales, vamos a ponerle al que tenga un poquito más remate de cabeza, como en este caso es Ramos Flabba, jugar como atacante, intercepción agresiva y subir líneas. ¿Esto qué significa subir líneas? Es que van a estar pegados a muerte al delantero rival para que no tengan espacio para girarse. ¿Esto qué te lleva? Esto te lleva a que al pegarte tanto, simplemente con que tú cambias de jugador, ya vas a estar haciendo una presión hombre a hombre y le vas a quitar la pelota y vas a salir a la contra una vez y otra y otra. Esto es una pasada. Y en el caso de Ramos, lo ponemos a jugar como atacante, el que tú tengas más bueno si tienes a Koulibaly, por ejemplo, tienes a Jullit o tienes a un jugador así, para también meterle balones ya que vamos a tirar algún centro que otro. Y en el otro vamos a poner la intercepción agresiva y subir líneas. El lateral izquierdo unirse al ataque y subir líneas y el lateral derecho unirse al ataque y subir líneas también. El centrocampista, yo el que tengo aquí un poquito el más defensivo, el más destructo del juego, quedarse atrás al atacar y marcaja al centro, intercepciones agresivas. Y en el otro que es el box to box, adelantarse porque tiene un poquito más de gol, desde llegada y al final queremos marcar el gol de forma desesperada porque tenemos que remontar el partido. Intercepciones agresivas. El MCO, quedarse arriba y entrar al remate. En banda izquierda, bajar a defender porque tampoco podemos tener cuatro tíos atrás y todo el equipo arriba, sino que también tenemos que hacer una pequeña cobertura porque al final tenemos que jugar el partido. Buscamos remontar, no que nos metan ocho. Bajar a defender, desmarcarse, entrar al remate, intercepciones agresivas. Y el derecho, bajar a defender y entrar al remate. El tema de intercepciones agresivas, ¿qué significa? Pues significa la agresividad, el stats de agresividad que tú tienes en el jugador, es lo que ataca a los balones. Entonces, si le pone intercepciones agresivas, muchas veces no habéis visto que das un pase y al rival se tira y hace así con la pierna y barra el balón, pues intercepción agresiva, el mejor ejemplo es ese. Y el delantero, quedarse en el centro, es desmarcarse e intercepción agresiva. Y además vamos a ponerle quedarse arriba. ¿Por qué? Porque queremos que ataquen los balones, queremos buscar la pelota como perros de presa, ¿vale? Vamos a ir a buscar al rival, la pelota. Y bueno, es una formación increíble para remontar y además, ya te digo, cuando ya lo utilizo para remontar, normalmente la dejo y ya sentencio el partido, porque yo no me quedo en el jaleo de empezar a jugar y de arriesgarme a ponerla. Cuando empato, ya la dejo y sentencio el partido. De hecho, acabo de ganarle a un rival que me ha puteado por mensaje de play, porque le he puesto la formación e iba perdiendo yo de dos goles y le he terminado ganando de dos goles. En el minuto 70 la he puesto, ¿vale? Empatada, me voy a prórroga y en la prórroga le metí otros dos. Se ha salido y me ha insultado, pero bueno. Así que nada, probadla y me contáis. Esta formación para remontar partido es la mejor que hay.